Los choferes del transporte público de Durango no tienen la facultad de retirar la credencial de la tarifa presidencial, si esta ha perdido su vigencia, aclaró la Subsecretaría de Transportes y Movilidad del Estado. Quien pide evidenciar a las rutas que estén realizando esa mala práctica. No tienen esa facultad de retirar, de quitarle la credencial a los estudiantes. Es cierto que algunos estudiantes llegan al momento de presentar su credencial en el validador que tiene los caminos, posiblemente está invalidada, que no tenga la validez en ese momento. Pero ahí es simple y sencillamente la tarea del conductor es decirle que ya está vencida y que tiene que ir a reactivarla. No tiene ninguna facultad para retirar la credencial al estudiante. Rubén López Gallegos, vocero de la dependencia estatal, invitó a los ciudadanos a realizar el señalamiento correspondiente si son afectados por esta acción, una práctica que no es motivada por los sindicatos, afirmó. Hacer el llamado, si hay alguna situación en esta que algún conductor le retire la credencial, pues simple y sencillamente también combinarlo, o sea, no enfrentarlo. Pero sí que tome los datos muy elementales, qué ruta es, el número de camión y la hora. La hora es muy importante porque hay camiones que son conducidos hasta por dos, hasta tres conductores. Con imágenes de Donato Herrera. En Canal 12 Noticias informa Salvador Mercado Hurtado. ¡Gracias!